Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle click a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. El Callejón del Muerto Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gentes de rompe y rasga que venían al nuevo mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue Don Tristán de Alzucer, quien tenía un negocio de víveres y géneros en las islas filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer brindarle un buen camino en la capital a su hijo del mismo nombre, arribó cierto día de aquel año en la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, Don Tristán de Alzucer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Don Tristán de Alzucer tenía un buen amigo y consejero en la persona de su ilustrísima, el arzobispo Don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio que el tal Don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la Villa Rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán Chico y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a Don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro, para que el joven enfermo se salvara. Enchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, Don Tristán de Alzucer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza, el comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo y con esto Don Tristán se olvidó de su promesa. Aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. —¡Bastará con eso! —dijo el prelado. —Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido. Don Tristán de Alzucer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo. Mas sea aquí que un día, apenas amanecida la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María Mendoza iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alzucer, que pálido, ojeroso, calabérico y con una túnica blanca que lo envolvía, caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo la reconoció enseguida y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle, ¿a dónde vais a esas horas amigo Tristán Alzucer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre cuatro sirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro, el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenía en sus agarrotados dedos también era la misma. Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre llorosos y gemidos dolorosos. Pero antes, dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán alzúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiese vuelto al mundo para pagar una promesa que él había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó vagando hasta terminado el siglo, deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó a la calleja de esta historia, el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como Calle República Dominicana. La medalla de oro. Corría la mitad del siglo XVII cuando cuentan que un criollo se enamoró de la mujer más bella del barrio de Tacuba. Sus intentos por cortejarla no funcionaron con ella, hasta que un día se encontró en la calle la mujer llorando. ¿Qué te ocurre? ¡Calla! ¡No me ocurre nada! ¡Solo son caprichos de una mujer! ¡Es una tontería! ¡Vete! El hombre vio en aquella situación una oportunidad para ganarse su tan preciado amor y le siguió insistiendo. ¡Anda, dime! ¿Quieres saber qué me ocurre? Ayer fue el Día de los Difuntos y fui con mi madre a honrar a los muertos a la iglesia y mi vista se fue hacia algo que brillaba, algo precioso. En el regazo de la Virgen de los Remedios estaba la medalla de oro más bonita que he visto en mi vida. Era mágica, era preciosa. Me quedé prendida de ella, pero no podía ser mía. De noche tuve una pesadilla. Me vi ahí misma paseándome coqueta con la medalla de oro alrededor del cuello. Lucía radiante, estaba hermosa, pero una cara amablebola me miraba al espejo y decía ¡Nunca será tuya! ¡Nunca! Y es por eso por lo que lloro, porque nunca podré tener aquella medalla de oro. Pero esa medalla de oro es de Nuestra Señora. Yo no puedo hacer nada para conseguirla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenía razón. Nunca será mía. ¡Nunca! El hombre no vio más remedio y decidió ir aquella misma noche a robar la medalla de oro a la iglesia. Era medianoche y no había nadie. Las calles estaban desiertas. Lo que daba todo un aspecto lúgubre. Cogió aire y se aproximó a la iglesia. Venía luz de adentro, estaba abierta. Entró y lo primero que vio fue a la Virgen en su capilla, mirando hacia la cúpula de la iglesia, mirando a la bóveda celeste. Sintió miedo, no miedo a lo desconocido. Sintió miedo por un peligro presente en esa iglesia. Un peligro que no se podía ver, pero que se podía intuir. Procuró no mirar directamente a la Virgen. Se fue acercando lentamente hasta que se paró enfrente de ella. Ahí estaba la medalla, al alcance de su mano. Cerró los ojos y aproximó su mano hasta que dio con la medalla. La agarró fuertemente y no abrió los ojos. Se dio la vuelta y abrió los ojos. Alrededor suyo estaban todas las gárgolas, todas las imágenes de santos, todos los cuadros, todas las estatuas de la iglesia, mirándole directamente a él, mirándole con cara de ira. El hombre no lo pudo soportar. Al día siguiente la mujer se despertó y se encontró la medalla ensangrentada en su almohada. Cuentan los que saben que el hombre se volvió loco y se suicidó, y que la mujer se murió a los pocos días devorada por los lobos. Y cuenta la leyenda que todas las noches en aquellos rumbos se ve a una mujer perseguida por los lobos. Aquella mujer que como castigo por su osadía es perseguida todas las noches por los lobos aún después de muerta. ¡Suscríbete al canal!